Los parques acuáticos como el de la ciudad de la Covien, o las playas artificiales como la del Guasmo, son algunas de las opciones turísticas y de... ...sobre... ...para guardia... ...realizará el domingo 7 de febrero. Esta vez dedica los temas de sus carrozas, que son 8, a los carnavales del mundo y a los carnavales del Ecuador. Y sale desde Tomás Martínez hasta la calle Colón. Y en la noche vamos a cerrar, a partir de las 5 de la tarde se cierra el malecón Simón Bolívar, la avenida, para... ...la ciudad... ...Marcela Maquilón.